Música Ay mi vida, a que no se me acabara Música Si yo pudiera alzar el vuelo Alzar el vuelo como hace el cóndor Que vuelo alto, muy alto Que vuelas lejos, pero bien lejos A donde nadie nunca sufriera del papá de Rafael Sando Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay no me quiero morir, porque me duele mis hijos Música Ay no me quiero morir, porque me duele mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Música Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Música Morenita 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 Para que su mamá Para que su mamá me lo diera Música Y para qué Música Para que plata Música Si no es por eso Música Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Música Es lo que siento Aquí en el pecho Música Con dinero jamás y nunca se puede solucionar Música Yo me refiero a esa señora que fue conmigo el altar Que yo la voy, la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño Música Ojalá Pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Música Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Música Ojalá que lo quitara de pronto A que viera un hombre casado en Australia Música Hombre Es que no me da el pase Y me dice que sí, dítenlo Ojalá A que me viera en Australia Música Música Uy, ay, ay, ay Una cabumba de ese Música Oye compadre Jorge Quintero Música Y Eduardo Muñoz Música Música Tiene razón ella, tiene razón Música En ciertas cosas Música Porque de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Música Música Pero ella sabe Que a mi me consota Música Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Música Y entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Música Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantaleta Ay, voy a agarrar mi maleta y voy a coger mi camino Música Oh, se vaya Música Ay, voy a coger mi camino y voy a agarrar mi maleta Adiós, 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 ya se ve con tu herido Música Adiós, 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 ya se ve con tu herido Música Adiós, 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 ya se ve con tu herido Música Adiós, 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 ya se ve con tu herido Música Adiós, 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 ya se ve con tu herido Música